Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy toca hablar de un tema muy, muy importante. A mí seguimos con la dinámica y hablando precisamente de esas conversaciones que hemos tenido a lo largo y ancho de este vasto universo, de esta vasta creación y demás, pues hablábamos de cómo ser feliz, cómo quitar todos estos problemas. Tantas y tantas veces hemos hablado ya del tema, ¿verdad? Pero aún así siempre me ha faltado conocer la fórmula exacta precisamente para poder conseguir la felicidad. Yo sé que hay que quitarse muchas cosas y demás, pero gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por tu fidelidad. Bienvenidos todos y hoy vamos a hablar de alguna cosa más para ser un poquito más felices. Yo lo que quería decirte era lo siguiente, que dentro de este vasto mundo en el cual vamos hablando de ser felices y demás, siempre nos queda algo que aprender, algo que darnos cuenta que nos parece a nosotros precisamente porque es algo que queremos ser. Queremos ser felices, queremos estar a gusto, queremos vivir contentos, pero nos falta, nos falta algo. A mí, a mí personalmente, siempre, siempre hay algo más que quiero aprender al respecto, ¿no? Y vamos a hablar de alguna cosa más que nos puede ser feliz bajo la EDM de Antonio Gómez Martín, este es vuestro servidor. Les puedo daros las gracias y la bienvenida a todos y cada uno de vosotros por estar ahí como siempre y aguantar todo lo que podéis y más. Bueno, pues, yo lo único que quería decir, siempre y llanamente repitiendo la frase o repitiéndome, como en algunas otras ocasiones, es que si quieres aprender, si a ti te gustaría aprender, pues, cómo ser, cómo ser feliz de alguna manera, ¿no? Entonces, si quieres saberlo, pasa, 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 no te cortes, hombre, pasa, que te lo voy a contar con pelos y señales. Vamos. Después de conocer y ver la muerte física y vivir como vivo, entre planos y dimensiones, he conocido a seres increíbles y, sobre todo, lo que más me ha sorprendido ha sido conocer al mismísimo Jesús, con el cual hablo diariamente, al cual veo diariamente, al cual abrazo diariamente, mis conversaciones con él son todo lo que poseo, son verdades absolutas desconocidas para mí hasta ese momento. ¿Quieres conocer ese mundo? Acompáñame, te lo mostraré. Bueno, como os iba diciendo, siempre nos falta algo, algo crucial, algo importante para llegar a terminar de ser felices y tener, pues, digamos, esa fórmula exacta en la cual podamos decir, bueno, ahora sí, ahora he encontrado el camino recto, ahora he encontrado el camino correcto, ahora sé por dónde debo caminar y cómo deambular. Entonces, en esas tantas y tantas conversaciones por este vasto universo y esta vasta creación de nuestro querido y amado Jesús, en esas conversaciones que hemos tenido tantas y tantas veces, mirándole a esos bellísimos ojos verdes y azulados que tiene, con esa paz que transmite, con ese esplendor, con esa luz, con ese sosiego, con esa tranquilidad, con esa hermosura, con ese infinito halo que te rodea de lo que es su benevolencia, su cariño, su amor incondicional, pues, me atrevo a reproducir algunas de las cosas que simple y llanamente en algún momento de nuestra historia, ¿no? Yo recuerdo una conversación tremendamente importante y bonita que tuvimos hace, la verdad es que no hace mucho, no hace mucho, pero bueno, él me decía, bueno, pero ¿qué te falta para ser feliz? Ya te lo he contado 20.000 veces. Entonces, para ser feliz hay muchas cosas, hijo mío, me decía. Yo lo único que te puedo decir es que si tú quieres saber más, lo único que tienes que prescindir es de cierto tipo de concepto que tú crees, que son, pero que no son de ninguna manera. Por ejemplo, el éxito, el tener éxito, no es la clave de la felicidad. Sin embargo, es al revés. La felicidad es la clave del éxito. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajas o vives o estás animado o te mueves con la gente que a ti te gusta, que tú, que te encuentras bien, que eres feliz y demás, pues, amigo mío, estás haciendo lo que realmente te va a llevar al éxito, a la felicidad, a la tranquilidad, a la pasión, a la ilusión, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es, fíjate bien que es tan fácil como difícil, es centrarte en el viaje. O sea, vas en un Ferrari, en un cochazo, en una verdadera maravilla en la cual te has metido, vas a toda leche y no paras ni a hacer una foto al paisaje. Pues lo que tienes que hacer es centrarte en ese viaje, no en el destino al cual te diriges. La alegría no es algo que tenga que determinar una actividad, sino hay que hacerla, hay que lograrla, hay que conseguirla, hay que preponderar en ella, en ella. La verdadera felicidad, yo te garantizo, hijo mío, que cuesta muy poquito conseguirla, pero muy poquito. Y eso podría demostrártelo en muy pocas palabras, en muy pocas palabras. Y yo le preguntaba, pero en muy pocas palabras, pues explícamelo porque, coño, a mí me duele, yo me encuentro mal, estos días he estado hecho una porquería, no me gusta la vida que llevo, este mundo es horrible, hay guerras por todos los lados. A mí todo esto no me gusta yo. Digo, perdón, padre, pues entonces, ¿qué es lo que debo hacer exactamente? Mira, tú le estás poniendo un precio demasiado alto a la felicidad, y la felicidad no tiene que tener un precio tan alto, lo que tiene que tener es muy buena calidad. Y llevarla directamente al hecho, al hecho de que tus acciones y tus omisiones provoquen realmente que esa parte de la felicidad que tú estás creando, que no sea una miseria o una felicidad miserable. Digamos una cosa, para que tú lo entiendas en el concepto humano en el que tú te mueves, hijo, tus propias acciones son las que determinan tu felicidad o no, pero tu disposición también. No las circunstancias, sino tu disposición precisamente, si no demuestra que esas circunstancias provisionales o momentáneas, eres capaz de gestionarlas directamente. Eres como un pato en un charco, tío, o como un pato que viene volando directo a la escopeta del cazador. Lo único que vas a hacer es ensuciar tu vida precisamente por el camino equivocado, por el camino equivocado, cada minuto, cada segundo, cada frase, segundo, o nada, o sea, un chispazo de pap, un clic de cabreo que tú tengas en tu vida, de ira, de rabia, de prepotencia, de ego, de apego, de juicios, de peta. O sea, estás perdiendo 60 segundos de felicidad en tu vida, pero es que a lo largo de tu vida, que puedes llegar a ser inmensamente larga, puede ser una eternidad en la que tú estés sufriendo. Entonces, puede ser que una acción que tú provoques en un momento determinado no te traiga la felicidad, pero también te advierto que la acción está bien hecha, porque sin acción no hay felicidad. O sea, sin omisión sí, pero sin acción no, a menos que lo que omitas sea algo negativo. Yo te puedo garantizar que la felicidad no es un lugar al que llegar, sino son momentos esporádicos que vais creando minuto a minuto, segundo a segundo, fracción a fracción, precisamente para en el último momento de vuestra existencia terrenal, lo coloquéis en la balanza, como os he dicho tantas veces, en la balanza de lo positivo y lo negativo, y ahí es donde vas a decir, he vivido, no he vivido, uy, la he cagado, no la he cagado, estoy bien, estoy bien, eso es lo que va a determinar, precisamente. Así que, me parece que estás un poco despistado, porque tiendes a olvidar, estás demasiado despistado, despistado. Pero si no, yo te garantizo que es amar lo que tienes, lo que te pertenece, con lo que se te ha dotado a ti. ¿Tú conoces a alguien que sea feliz de verdad? Dime, dime uno, yo te puedo decir millones, millones, pero millones, ¿eh? Y tú me dirás, bueno, ya verás, ahora yo no encuentro ni uno y este hombre me va a decir a mí millones. Sí, señor, los niños son felices, los niños son felices. Y te voy a decir por qué. Porque no tienen una meta ni unas estanterías para colocar sus mentes llenas de porquería y lo que van a hacer es olvidar todo lo que es malo y utilizar todo lo que es bueno para poder ser felices. O sea, son capaces de discutir con su mejor amigo, pegarse, tal, no sé qué, y a los 30 segundos están jugando de nuevo. ¿Serías capaz tú de hacerlo con cualquier persona de tu misma edad? A mí me parece que no, pues ese es el despiste que tú tienes, amigo. La felicidad no está en una mera posesión de riquezas materiales, de dinero, de coches, de fortuna y de todo ese tipo de cosas. Se encuentra en ese camino que tú has llevado hacia adelante, como yo te decía al principio, y que te ha provocado la alegría del logro, la emoción, el esfuerzo creativo, la belleza de haber disfrutado de ese viaje. Yo no sé si decirte ya de una puñetera vez que el éxito es conseguir lo que quieres, el éxito. La felicidad es querer lo que consigues. ¿Te suena algo? ¿Lo he dicho al revés? Entonces yo lo miraba cuando me decía esas palabras y decía, tú te estás recochineando de mí, ¿eh? Me decía, no, no, es que me estás recochineando de ti. Es que me parece tan burdo, tan absurdo, tan obsoleto, tan, yo qué sé, tan obtuso el repetirte las cosas tantas veces que el éxito, el éxito no lo consigues precisamente porque de lo que no te has dado cuenta es que solo hay un camino para la felicidad y es dejar de preocuparte por conseguir la felicidad. Porque las cosas que están más allá del poder de tu voluntad, mucho más para allá, o sea, en aquel horizonte lejano, 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 pues lo puedes conseguir pasito a pasito, o sea, tú viste acercando a ello. Ya vas a ver como un día vas a llegar precisamente a esa felicidad. Así que deja de juzgarte, deja de increparte, deja de flagelarte y no te preocupes de las cosas, sino ocúpate de que están un poquito más allá del límite que tú te has marcado y ten la voluntad suficiente precisamente para cosechar todo aquello que si no lo haces lo que vas a recoger es paja, es paja. Entonces a mí me gustaría que recogieras, digamos, flores hermosas que tengan pétalos tremendamente coloridos. La felicidad no es hacer lo que uno quiera, amigo mío, amiga mía. La felicidad no son las cosas que tú quieres que sean como tú quieres que sean, sino querer lo que se hace y ser lo que tienen que ser. O sea, no le des más vuelta a la película porque la felicidad no es una estación a la que llega, sino es un lugar por el que viajar, es un lugar por el que deambular, es un lugar por el que disfrutar y esparcir toda tu herlandeza. Si yo te hice, me decía, una persona dichosa, feliz y sin límites, ¿por qué para ti es tan difícil olvidar, por ejemplo, el dolor? Pero aún más difícil es recordar la dulzura de los momentos bellos que has vivido. Si es que se te olvida todo, amigo mío. Tú no tienes ninguna cicatriz en la vida que yo no tenga. No. O sea, a mí no me puedes mostrar la felicidad con llagas, con heridas de guerras, con heridas de batallas, con heridas... Eso lo tenéis todos, absolutamente todos. O sea, que no tienes ninguna cicatriz para mostrarme la felicidad. Que no, que no, que no. Aprende tampoco de la paz. Digamos que sería la mejor manera de imaginarla, dejar que tu mente volara hacia ese espacio infinito que yo creé y que te lo puede dar absolutamente todo. Por tanto, deja de ir. Deja de ir hacia algo inconcluso, imperfecto y obsoleto. Porque algunas personas, por muy malvadas y muy perversas que sean, son parte de tu vida, de tu historia, pero no una parte de tu destino. Entonces, la enfermedad es exactamente igual. Forma parte de tu historia, pero no de tu destino. La muerte forma parte de tu historia, pero no de tu destino. Bueno, el mal forma parte de tu historia, pero no de tu destino. La palabra felicidad perdería si eso fuera así su significado. Si no estuviera equilibrada con la tristeza, eso sería una cosa que vosotros llamáis... Yo no quiero decirla porque tampoco soy como vosotros. Pero te garantizo que la humanidad a mí está pidiendo excesivamente, excesivamente ser feliz cuando ya es feliz. Lo que pasa es que no os habéis dado cuenta. ¿Cómo soy feliz? Amando lo que tenéis, no lo que queréis. Simple y llanamente. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, hijo mío, hija mía. Es algo que diseñas para el presente en el que tú estás y lo vives intensamente. Y además de vivirlo intensamente, lo que estás provocando precisamente es algo prefabricado en tu mente que viene de tus propias acciones y omisiones hacia lo malo. Depende de ti, solo y exclusivamente de ti ser feliz. La alegría que puedes provocar en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu forma de actuar. Eso es compensable siempre en el universo. Aquí arriba, donde nosotros vivimos, viviréis vosotros también en algún momento de vuestra frágil y descompensada historia. Y digo descompensada porque vosotros tendéis a poner más peso en un lado de la balanza que en otro. Ponéis en el lado equivocado. Entonces, lo que te falla es la longitud de medida, ese calibre que tienes que tener para colocar cada fracción de peso en un balancín igual que en el otro. Y lo único que haces es perder el tiempo en vez de disfrutar el tiempo perdido. ¿Qué más te da si vas a volver a otra vez a caminar? Si lo único que tienes que hacer es mover un pie para que el otro te siga. Es que la gente feliz planifica sus acciones, no los resultados del pie. Sin embargo, lo consigues precisamente porque la ecuación te sale redonda. Un abracadabra que se abra la pata de cabra ni cosas de esas para que se te abra ni frotar una lámpara de aladino para que te consiga el destino. ¿Te has enterado pepino o foctino o algo de eso? Por la sencilla razón de que tus movimientos son los que crean tu felicidad. La gente verdaderamente inteligente es muy rara en tu estipe, tremendamente rarísima de encontrar sobre todo. Porque piensan que existe una medicina y que la felicidad no puede. Todo lo contrario, la felicidad lo cura todo porque es la fe, la esperanza, el talento, la credibilidad, la fe, el amor, la comprensión, el entendimiento, la razón, el trabajo, la disposición. Todo ese tipo de cosas son precisamente la risa. La risa es un veneno para el miedo. Menuda dosis de castaña que le pegas al miedo. Así que yo te garantizo, amigo mío, hija mía, hijo mío, que no tienes nada que hacer simple y llanamente lo que tienes que hacer en la vida. Es sonreírle a la vida, te ocurra lo que te ocurra. No pierdas la sonrisa bajo ningún concepto. Yo te diría que a mí una de las cosas que más me gusta es sonreír y te podría decir me duele hasta el hígado, que no es el caso en este momento. Pero ¿por qué no te rindes a la vida para que la vida se rinda a ti? Si no tienes nada más que hacer, nada más que sonreír, sonríele a la vida porque estás vivo, estás viva. Puedes pensar, puedes sentir y condenado además a ser feliz. Así que vete a costar que te va haciendo falta, anda, vete a costar, tira para la cama, tira para la cama que te va haciendo falta. ¿Sabes cómo te digo, no? No te puedes ser feliz a menos que seas infeliz alguna que otra vez. Eso también te lo tengo que hacer. El multimillonario, el hombre adinerado, poderoso, no es aquel que tiene más placer, tija, es el que más ilusión y grandeza, pero tenga lo que tenga. Me da exactamente igual, que tenga millones, billones, trillones, sillones o pantalones. Me da exactamente igual, si sabe utilizarlo el tío o la mujer es feliz total y absolutamente. Ahora, si es un dandy, si pertenece a la Beautiful People o a la Jesse, jate, jate, ya, oye. A mí me parece que intentando demostrar que eres precisamente mucho más que los demás, te estás equivocando si es que lo estás haciendo. El éxito no es la clave de la felicidad, amigo mío, es al revés, te lo vuelvo a repetir una y mil veces. La felicidad es la clave del éxito, cantarás. Así que si te gusta lo que estás haciendo, ya sabes que tienes éxito, que estás bailando y te gusta, te da lo que piensan de ti. Como si piensan que eres un escarabajo pelotero dando vueltas ahí, arrítmico perdido. ¿Qué más te da? Si tú eres feliz, eres feliz y se acabó. Así se consigue la felicidad, no de otra forma. Entonces la mayoría de la gente pretende o quiere o sueña o añora tener la certeza de que son unos miserables en vez de arriesgarse a ser felices. Se conforman con la vida que tienen y si no les gusta, ¿qué más da? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y para qué? ¿Y me voy a meter en líos ahora? Yo ya con la edad que tengo ya, oh, 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 para qué, para qué anda, que no, que sí, que qué, que qué, de qué, oh, no, 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 pues no me, no, anda ya, anda ya, que no. Es un craso error, es un craso error. La felicidad no es la mera comprensión de lo que es ni la edad, ni la forma que tenga tu cuerpo, ni el dinero que tengas, ni nada por decirlo. La felicidad se encuentra en la alegría de cómo lo has logrado, esa emoción, esa ilusión, esa creatividad que tú eres capaz de desprender y contagiar a los jóvenes, al mundo entero. Yo te puedo decir que hay muy poquitas cosas que se necesitan en la vida para ser feliz. Pero luego no os dais cuenta del detalle, está todo dentro de ti y no te das cuenta que forma parte de tu forma de actuar, de tu forma de pensar, de tu forma de deambular, de tu forma de hacer las cosas, de tu forma de amar, de tu forma de querer, de tu forma de sentir, de tu forma de formar tu vida para ser un formador de ilusiones. Entonces, amigo mío, esta conversación debería llevarte por los derroteros de la paz y de la tranquilidad, sabiendo que nadie te va a dar un traje nuevo porque salgas a la calle con una camisa rota. Te pueden llamar lo que les dé la gana, pero a lo mejor tienes el bolsillo y tu cartera repletísima hasta arriba de felicidad. Cuestión que ellos no tienen porque lo único que pueden llegar a tener es papel pintado, papel pintado que se les va a acabar, pero tu felicidad, si tú la mantienes, la riegas, la animas, y intentas por todos los medios que no se acabe, abonándola, siempre estará fértil. Así que se necesita muy poco para hacer una vida feliz porque está todo dentro de ti. Así que si te paras y recapacitas y entras dentro de ti, o sea, interiorizas, encontrarás la marca que yo puse dentro de tu alma precisamente que es la que anima y anhela que tú seas feliz definitivamente en esta vida. La felicidad, amigo mío, amiga mía, hijo mío, amiga mía, es cuando lo piensas, ¡ay por Dios! Piensas en la felicidad para ser feliz. Lo que dices y lo que haces están en consonancia con lo que vives, lo que actúas, lo que emisionas, lo que accionas. Lo más importante es disfrutarlo. Si tú lo disfrutas, tú eres una persona feliz. Es lo único que importa. El que los demás se rían, el de yo caliente se ríe, sea la gente. Aplícate ese tipo de conceptos que vosotros mismos habéis creado. Mira, hay muchísimas maneras de conseguir lo suficiente. Muchísimas maneras. O sea, hay quien juega la lotería, hay quien apuesta tal, hay quien invierte en tal, hay quien invierte... Pero conseguir la felicidad, para conseguir la felicidad hay una manera muy fácil. Una de ellas es conseguir ir acumulando todas esas acciones que beneficien a los demás. Porque cuanto más lo hagas, más feliz vas a ser y más vas a protegerte de la tristeza. Y vas a dejar de preocuparte y te vas a ocupar de no protegerte contra la felicidad y la vas a dejar entrar en tu vida. Entonces lo único que vas a tener es un placer inmenso que raramente se experimenta en tu mundo. Amigos míos, la felicidad es una fase de la vida verdaderamente importante y tremenda, pero además está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción porque vosotros la estáis cargando poco a poco. Así que recuerda que no importa dónde vayas, porque ahí realmente donde vayas puedes crear la felicidad si tú eres capaz de encontrarla siendo feliz. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves claro? ¿No lo ves claro? Pues yo te puedo decir que es mucho más apropiado y reírse de la vida que lamentarse, sobre todo de ella. Cuando la vida es la felicidad, es mucho más fácil ser feliz de lo que parece. Es que nosotros entorpecemos y ponemos, somos como capas de cebolla, ¿no? Tenemos un problema, tenemos un problema y ponemos otro problema encima, y otro problema encima, y otro problema encima. Y luego, ¿cómo nos quitamos tantos problemas? ¡Mamá, caos! ¡Mamá, pa' qué, pa' qué! Eso es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando quitas un problema, es que debajo no hay felicidad, hay otro problema. Y lo tienes que quitar también. Y te vas a pasar toda la vida quitando problemas, ¡hombre! ¡Hombre! No, no es la forma de ser feliz, amigos míos. Y se lo digo también a la gente que trabaja conmigo, a mis compañeros. No proteger eso, sino amar lo que has hecho. Y mucho más importante, ser feliz con todo lo que has aprendido haciendo. Y después, ¿qué más te da? Si el día que te voy a haber trabajado como un león, si todo el mundo lo ha hecho. Significa que las elecciones de tu vida, de tus momentos, de todo eso que has conseguido, de los dolores de espalda. O sea, de, mira, ¿cómo vienes hoy? ¿Qué tal te ha ido? No les ni me hables. Tengo un cansancio. Mira, he estado con la frase. Madre mía, qué noche llevamos. Vamos a hacer una cosa. Este vídeo lo vamos a repetir. Y lo vamos a repetir, por ejemplo, mañana. Precisamente porque la conexión hoy nos está tumbando. Me ha comentado Marluz, que llevaba hablando un buen rato. Y nada, que llevaba fuera de pantalla más de 5 minutos. Entonces, queridos amigos, tenemos muy mala conexión. Vamos a intentar. Ya ha ocurrido dos veces, ayer y ha ocurrido hoy. Y para no estropear este vídeo, lo vamos a cortar. Vamos a dejarlo cerrado. Y vamos a repetirlo mañana, si es posible, mañana pasado. A ver qué nos hacen con internet. Vamos a llamar a ver qué es lo que está pasando. Y nada, sintiéndonos mucho y pidiéndonos perdón, pues no os puedo explicar la bendita y dichosa conversación. Pero voy a intentar salvar la mayoría del vídeo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, recordad que es muy importante. Muy, muy importante. La acción para conseguir la felicidad. Muy, pero que muy, muy importante. El problema es que la gente olvida en la mayoría de las ocasiones las pequeñas cosas y no, y le da más importancia a las cosas grandes que cree haber conseguido que para él o para ella cree que son las mejores. Los dos o tres enemigos que puede tener la felicidad humanas son el dolor, el aburrimiento, pero también el no movimiento. Entonces, si no hay acción, si no hay omisión, no hay destino ni hay canción. Entonces, vamos a ver qué podemos salvar del vídeo y mañana este lo vamos a dejar tal cual, pero mañana vamos a repetir esa conversación, lo que nos queda de esa conversación que realmente un día tuvimos con nuestro querido y amado Jesús. De todas formas, va a servir como vídeo porque creo que por lo menos 30 o 35 minutos seguramente se hayan quedado grabados. Entonces, lamentándolo mucho, no me queda más remedio que cortar porque me está cortando internet cada dos por tres. Lo único que puedo decir es que para ir terminando es que la mayor parte de nuestra felicidad o de nuestra miseria depende de nuestras disposiciones, de nuestras circunstancias, de nuestras acciones. No es todo aquello que has conseguido, te lo vuelvo a repetir. Los grandes elementos esenciales para la felicidad de esta vida son algo que tienes que hacer, no algo que tienes que esperar. Entonces, la mejor manera de conseguir todo ese tipo de cosas es accionarse de una manera bella, precisa y hermosa. Vamos a bajar este vídeo, lo vamos a poner en privado, lo vamos a maquetar. Y aunque este vídeo sea en directo, pues más que nada porque ahora mismo son las 22.51 tengo yo, las 22.51. Y no tengo internet, estoy conectado directamente al móvil. O sea, estoy conectado al móvil, o sea, para que veáis lo que hay. No tenemos prácticamente internet, entonces lo que vamos a hacer es posponerlo precisamente todo para hacerlo mañana. Lo único que en sí me gustaría es que os dierais cuenta que cuando los pulmones se inflan, se te avalanchan de aire, las montañas y los árboles, sobre todo la gente, es la que si el movimiento que ha hecho es bueno, consigue la felicidad, la riqueza, consiste precisamente no en tener muchas posesiones, como os dije al principio, sino en apreciar todo lo que tienes, en disfrutarlo y en compartirlo. Entonces, no te preocupes, ocúpate, porque preocuparte, la preocupación nunca roba un mañana de tu dolor. Roba los jugos de tu alegría y de tu victoria. Entonces, la felicidad es un riesgo que tienes que apostar por él y salir adelante con todas las consecuencias. Bueno, nos vemos mañana y a ver si mañana nos sale mejor la cosa, porque... ¡Ay! Estos de internet, estos de internet, por el amor de cuatro mil, cuatro mil, cuatrocientos cuarenta mil. ¡Ay, qué ve, qué ve! Mañana te volveré a repetir lo mismo. ¿Quieres...? Pues pasa, pasa. ¿Qué? Te lo cuento. Esto es lo que te voy a decir, o sea que ya te... Ya si eso vas entrando, te sientas, te acomodas y te lo voy contando. ¡Ah! Y una cosa. Estos vídeos son maravillosos porque precisamente son espontáneos, son esporádicos, salen como salen y demás. Que no se te olvide, por favor, suscribirte. Ahí abajo hay una campanita, le das todas. Y cada vez que nos pongamos en vivo y en directo, pues YouTube te avisará. Si le da la gana, claro, pero te avisará. Y luego suscríbete al canal, hombre, que no te va a costar ni un peso, ni un euro, ni un céntimo, ni un centavo, ni un dólar, ni absolutamente nada. Y nos va a ayudar todo eso a posicionar los vídeos. Pero me encantaría que dejaras aquí en la caja de comentarios tu comentario al respecto del vídeo para ver si te ha gustado, si no te ha gustado, qué opinas de todas estas cosas y demás y demás y demás. Querido amigo, felicidades desde el cielo para ti, felicidades desde mi alma para ti. Y lamentablemente, pues no podemos hacer siempre lo que queremos. Tiene que ser lo que tiene que ser. O sea que nos vemos pronto. Y bye, bye. Chao, chao. Auf Wiedersehen. Chao, chao. 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 después de conocer y ver la muerte física y vivir como vivo entre planos y dimensiones he conocido a seres increíbles y sobre todo lo que más me ha sorprendido ha sido conocer al mismísimo jesús con el cual hablo diariamente al cual veo diariamente al cual abrazo diariamente mis conversaciones con con él son todo lo que poseo son verdades absolutas desconocidas para mí hasta ese momento quieres conocer ese mundo acompáñame te lo mostraré y